hola cómo estás espero que bien si bien es cierto que cuando pensamos en las principales aplicaciones de mensajería instantánea de todo el mundo la primera que se nos viene a la mente es whatsapp eso no significa de ninguna forma que sea la única en este segmento por ejemplo no queremos dejar de mencionar el caso de line una plataforma de mensajería que no sólo es buena sino que además en muchos sentidos resulta también más completa que la propia whatsapp en este vídeo tutorial de mira cómo hacerlo te enseñaremos a cómo cambiar tu estado en line las funciones que podemos encontrar en whatsapp line añade luego otras realmente interesantes como la posibilidad de acceder a una enorme cantidad de juegos disfrutar de variados emoticones y stickers por otro lado el funcionamiento de line es tan sencillo como el de whatsapp ya que todo lo que tenemos que hacer es crearnos una cuenta de usuario y luego comenzar a agregar contactos para chatear con ellos de la forma que consideremos más interesante si quieres cambiar el estado en line es decir esa frase que acompañará tu perfil de usuario debes saber que el proceso no requiere de más de un minuto y que podrás llevarlo adelante siguiendo estos pasos que te enseñaremos primero que nada abre la aplicación del aire en tu dispositivo móvil como lo haces habitualmente cuando se haya abierto debes ir a la opción más que encontrarás en el menú de navegación que se encuentra en la parte inferior de la pantalla se abrirá un nuevo menú dentro del cual tienes que buscar la opción de perfil dentro de este apartado concreto es donde podremos cambiar el estado del line a nuestro antojo lo realmente interesante es que vas a poder realizar otras modificaciones que consideres oportunas también como por ejemplo sobre la foto de perfil el número de teléfono el nombre de usuario etcétera aunque nosotros vamos a detenernos en lo que nos interesa una vez que una vez en esta pantalla entonces tienes que buscar el campo de texto que dice que pasa al clicar encima del mismo verás que se abre una nueva ventana con un cuadro de texto dentro de este cuadro de texto puedes escribir absolutamente lo que quieras y lo que escribas será tu estado una vez que hayas terminado y aceptado la nueva frase los demás usuarios la verán debajo de tu nombre un detalle interesante que no queríamos dejar de mencionar en este sentido tiene que ver directamente con que no sólo puedes añadir texto a tu estado de line sino que además cuentas con la posibilidad de utilizar emoticones si el vídeo te sirvió de ayuda no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones también recuerda visitar nuestra página web donde encontrarás muchos tutoriales sobre el mundo de la tecnología el enlace lo encontrarás abajo en la descripción adiós y hasta el próximo vídeo tutorial